De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Bendice alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Bendice alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. habéis oído que se dijo a los antiguos no jurarás en vano sino que cumplirás tus juramentos al Señor pero yo os digo no juréis de ningún modo ni por el cielo por ser el trono de Dios ni por la tierra el escabel de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no lo que excede a esto viene del maligno Evangelio según San Lucas cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua cuando Jesús tenía 12 años asistieron al festival como siempre una vez terminada la celebración emprendieron el regreso a Nazaret pero Jesús se quedó en Jerusalén al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros pero cuando se hizo de noche y no aparecía comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos como no pudieron encontrarlo regresaron a Jerusalén para buscarlo allí tres días después por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas sus padres no sabían que pensar hijo ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes pero ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? pero ellos no entendieron lo que les quiso decir luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos y su madre guardó todas esas cosas en el corazón